¡Yosha! Un saludo muy especial para Diegonsky28, el Wina X8268, a DB Trueno y también a Preso872B. También una contestación tanto a Diegonsky como al Wina de si podría hacer videos como guías de personajes de FighterZ, creo que sí, algún día los haremos, y también si creo que va a salir una nueva transformación para el Shinoverse, y es evidente que sí, y que va a ser para los Saiyajin, es muy probable que sea el modo Rose, aunque eso estará por confirmarse. También un agradecimiento especial a todos los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Z número 2, en esta ocasión con otro video de secretos, y ya saben, tenemos un par de ratitos, un secreto desmentido, y poco más que espero les guste muchísimo. Los invito a dejar su secreto en el Discord oficial del canal para salir, así como el día de hoy lo hacen, Fermat, el abogado, Wonejo, Dino Fun, BK, el abogado forajido, Marimate, Zetender y Brand Greats. Ahora, sin más rodeos, vamos a darle con el video. Impacto espacio-temporal anula el campo de absorción de Super 17, sin embargo, no puede hacer lo mismo con aplastador sombrío, que sí logra evadir la habilidad. Ciertas prendas a la hora de entrar en el modo fotografía provocan que el personaje desaparezca cuando la cámara se acerca demasiado a ellos. Sin embargo, este filtro de Bandai es bien difícil de entender, ya que mientras censura el bikini camuflaje, que ya de por sí está censurado, no censura otras prendas más reveladoras. Esto también aplica para personajes que no se les ve casi nada en comparación con otros que van prácticamente sin ropa de la cintura para arriba. Combo especial de las faras especiales, Ginyu tiene una variante que da una patada que rompe la resistencia. Mano salvaje, Tete, él transporta si lo usas luego de un combo que lance volando al enemigo. Si vas a entrenamiento con tu patrullero y seleccionas de compañero un personaje que previamente haya sido tu maestro, él tendrá diálogos de acuerdo al daño y a las técnicas que uses. Son pocos, pero cada maestro tiene sus diálogos, y no tiene que ser tu maestro en ese momento. Con que lo haya sido en el pasado es suficiente para que haga un diálogo. Una vez que obtienes el movimiento de festival, puedes volver a retar al NPC en cuestión, y esta vez el combate será mucho más difícil. Su dificultad es tal que es la única ocasión en la que el NPC logra llegar a romperte la resistencia, llega a usar la explosión del límite e incluso el kick cancel, así de traigarse por el bien los bots. Hey, te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida, y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. La super alma de Gogeta, Super Saiyajin de Zeta y Bardock tienen la misma mejora en las ráfagas de aquí, los mismos efectos en la explosión del límite y el mismo nombre. O sea que no tuvieron mucha creatividad los de Bandai. Campo de absorción de Super 17 puede defenderte a la perfección de Tormenta Peleadora, el ataque que utilizan los jefes de Raid. Y aquí desmiento el secreto que antes les había compartido, sobre que la habilidad del Black Rose Super Villano podía ser esto mismo, y resulta que no. En la escena final de Shinoverse 1, cuando Trunks nos pide entrenar a los nuevos reclutas, hay un Namekiano al cual le quitan la barba en el DLC del Patrullo del Tiempo en Shinoverse 2. Hay quienes dicen que es porque se parecía mucho a Toso, yo la verdad no sé, pero sí es un cambio muy curioso. Si activas el Kaioken y el ataque definitivo de ruptura instantánea, hay un bug que te hace desaparecer el tono rojo de tu cuerpo, y solamente te deja el aura del Kaioken. Esto no funciona con otras transformaciones. Por muy chistoso y vaciado que parezca, se puede hacer la explosión del límite siendo un chocolate. En Dragon Ball Shinoverse 1 o el Dragon Ball Shinoverse original, en la segunda misión de la saga de las fuerzas especiales Ginyu, si te transformas en Super Saiyan y ocurre el cambio de cuerpo con Ginyu, este último estará en un estado permanente de Super Saiyan, e incluso nosotros en el cuerpo de Ginyu tendremos el aura del Super Saiyan. A pesar de no tener los DLCs, aún puedes desbloquear las variantes de festival de los personajes como Gogeta, Kefla, Jiren y demás. Puedes jugar contra ellos y demás, aunque nunca los vas a poder ocupar a menos que compres los DLCs. Este ya lo he compartido unas dos o tres veces, sin embargo me gustó que Brand Grates no me pasara la imagen completita así de todos los vehículos, y es que cuando entras a la casa de Roshi, el vehículo de la masita a tu derecha cambiará, y son un total de 10 vehículos distintos. Aquí pueden ver finalmente todos los vehículos reunidos en una sola imagen. Video de secretos que no pude rellenar con más, de verdad que quería poner muchos más secretos, sin embargo nos hemos acabado casi todos los secretos del juego, ustedes me pasan cada vez uno que otro, pero como no he podido reunir muchos, he decidido entre estos poquitos, ya antes de que salga Spark in Zero, porque una vez que salga Spark in Zero nos vamos a ir creyendo en eso. En fin, espero este video les haya gustado, les haya entretenido. Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.